Agradecemos a todos los que están conectados por su puntualidad, por hacer posible que esos eventos que se gestionan se lleven a cabo. Y pues bueno, tenemos participantes que nos acompañan de diferentes lugares, de diferentes países. Tenemos gente que se inscribió para participar de Perú, de Argentina, de Bolivia, México, Aruba, Ecuador, Portugal. Hay algunos que se estarán conectando en el transcurso del webinar. A todos les vamos a dar pues una cordial bienvenida. Gracias de verdad por estar presente. Mi nombre es Dalia Silva. Yo soy parte del equipo de formación Acaire y estaré pues presente en todo el desarrollo de esta actividad junto con Melisa Sarmiento, quien es la coordinadora de formación de Acaire. Vamos entonces a hacer ya la presentación formal de este webinar. Es un webinar realizado entre Acaire junto con su miembro empresarial DICOL sobre contribución de DICOL en el sector de la climatización y la construcción sostenible. Y pues vamos entonces a iniciar y para esto pues ya doy paso a la ingeniera Luisa Orozco, quien es ingeniera mecánica con experiencia en cálculos de cargas térmicas, dimensionamiento de ductos y selección de equipos para sistemas HVAC con experiencia técnica comercial en el sector de acondicionamiento del aire, de la refrigeración para sistemas de tubos en plantas de agua helada. Antes de iniciar, les comentamos, el webinar va a ser grabado, va a ser puesto una vez finalice la sesión en el canal de YouTube de Acaire. Ustedes no van a tener acceso al micrófono, pero sí pueden participar mediante el chat. Por favor, ponen ahí todos sus comentarios, todas sus preguntas. Al final de la sesión vamos a abrir un espacio o en el transcurso del evento para que podamos responder a cada una de ellas. Entonces, de esta manera, dejo de compartir pantalla y les cedo entonces la palabra a la ingeniera Luisa. Iniciamos también ya con la grabación. Buenos días a todos. De antemano me gustaría agradecer a Acaire por el espacio. ¿Sí me escuchan bien? Disculpen. Sí, perfecto, se escucha. Ah, bueno. De antemano quisiera agradecer a Acaire por el espacio. Entiendo que esta es una labor muy grande que hacen desde la organización de Acaire para difundir el conocimiento. Pues y mejorar todo el mercado a nivel nacional y a nivel internacional en materia de aire acondicionado y refrigeración. También me gustaría agradecer a los participantes de este webinar por su tiempo, por su disposición y por estar aquí escuchándonos. Este webinar va a tomar aproximadamente 40, 45 minutos con un espacio de preguntas. Entonces, la idea es comenzarlo lo más antes posible. Este webinar va a ser liderado por el ingeniero Jorge Arjuela, coordinador de la línea de aire acondicionado y alcohol limitada. Y mi persona, Luisa Orozco. Entonces, me gustaría comenzar, digamos, a grandes rasgos con una introducción de la empresa. Dicol es una empresa 100% colombiana que lleva 48 años de experiencia en el mercado. Nosotros brindamos soluciones en materia de transporte de fluidos. Tenemos no solamente en la línea de aire acondicionado, sino en la línea de la industria, en la línea de construcción y en la línea de refrigeración. Tenemos una planta de producción en Madrid, Cundinamarca. Tenemos sedes en Bogotá. Tenemos sedes en Cali. Y tenemos sedes en, pues, un punto de venta en Bogotá. Nosotros nos encontramos en el mercado, pues, como anteriormente había mencionado, en el sector de la construcción, industria, aire acondicionado y refrigeración, con unos clientes a nivel nacional, pues, representativos. En el sector de la construcción ya estamos hablando para instalaciones de prefabricados en tuberías hidrosanitarias. En la industria ya estamos hablando desde tuberías para sustancias químicas, agua caliente, agua refrigerada. Entonces, tenemos un campo de acción bastante amplio. Yo estoy en la parte, netamente, aire acondicionado y refrigeración para proyectos específicamente, proyectos de agua helada y proyectos, por lo general, con aplicaciones de polipropilén y glicol en la parte de refrigeración. Algunas de nuestras cifras son, nosotros tenemos distribuidores a nivel nacional. Hemos representado ventas aproximadamente de un millón de metros de tubería en todo el país desde 2020 a 2022. También tenemos operaciones en otros, pues, tenemos exportaciones a otros países de la región a nivel de Sudamérica y a nivel de Centroamérica. Por ejemplo, Ecuador, Perú y a nivel de Centroamérica. Bueno, a mí me gustaría comenzar con un dato muy importante, un dato de 2022 sobre el consumo energético a nivel mundial de los edificios. Entonces, ¿qué nos dice esta presentación? Estamos hablando que los edificios son los mayores consumidores de energía a nivel mundial. Estamos hablando que representan un 37%. Entonces, ya eso se divide en la parte residencial, no residencial, edificios de grandes dimensiones, de grandes áreas. Y parte de ese consumo energético, en la siguiente diapositiva, perdón, parte de ese consumo energético, de acuerdo a estudios, el 50% lo consume el sistema aire acondicionado y climatización. Es decir, que en materia, en materia de consumos energéticos, en la región, el mercado, el área, la industria, tenemos un papel muy fundamental para alcanzar estos ahorros energéticos en pro, pues, de alcanzar los objetivos de sostenibilidad que ahorita mismo están, que se exigen. Después, ven ahí que me enredo. Ok, un momento. Entonces, dentro del sistema de aire acondicionado y climatización, tenemos dos tipos de sistemas, que son los tipos de chiles condensados por aire y chiles condensados por agua. Entonces, estos son los mayores consumidores. En el mismo cuarto. ¿Interrumpieron? ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha, perfecto. Ok, listo. Entonces, decía que en los sistemas de aire acondicionado, tenemos dos tipos de sistemas, que son los sistemas condensados por aire y los sistemas condensados por agua. Por lo general, los sistemas chiles son los que representan, los equipos chiles son los que representan el mayor consumo energético. Pero no debemos relacionar este consumo energético con un solo equipo, sino con la interacción de cada uno de sus componentes, es decir, los chillers, el sistema de bombas, el sistema de tuberías, el sistema de control. Es decir, cada uno de sus componentes, digamos, ayudan a reducir el consumo energético de las edificaciones. Es una cadena. Si se afecta la ventilación, si se afectan los ventiladores, si se afectan las bombas, si se afecta el sistema de tuberías, ya estamos afectando holísticamente o globalmente todo lo que es el sistema. Todo lo que es la eficiencia energética. En ese orden de ideas, nosotros aquí hacemos como un desglose netamente en la parte de las tuberías. ¿Cómo las tuberías ayudan a estos ahorros energéticos para los chillers? ¿Cierto? Entonces, nosotros lo hacemos desde cuatro criterios fundamentales. Primero, desde el diseño, desde la planificación, desde la construcción y desde la operación. Entonces, desde el diseño. Desde el diseño, nosotros trabajamos de la mano con los ingenieros consultores desde etapas tempranas. Para que ellos y sus diseños seleccionen la mejor alternativa en cuanto a los materiales, teniendo en cuenta aspectos normativos, técnicos, constructivos, de calidad de material y de fabricación. De si nosotros trabajamos de la mano con cada uno de los ingenieros diseñadores, pues presentando cuáles son las mejores alternativas, por qué esta propuesta sí, por qué esta propuesta no. En pro o en función de que ese diseño y que ese sistema alcance esos ahorros energéticos y esa eficiencia. Entonces, nosotros hacemos mucho hincapié en el tema de cumplir con las certificaciones. Digamos que la calidad de los materiales es muy importante. Es muy importante porque a la hora de hacer este tipo de construcciones, esto puede ser el factor determinante para que la construcción sea un éxito o digamos que tenga muchas fallas y muchos sobrecostos. Nosotros en DICOL Limitada cumplimos con todas las certificaciones internacionales, con todas las certificaciones de calidad internacionales y con todas las certificaciones, las normas técnicas colombianas. Estamos avalados, estamos avalados por la ISO 9001. Y a nivel nacional, nosotros cumplimos con todas las normatividades técnicas colombianas. Entonces, ya estamos hablando de la NTC 4897-1, sobre la generalidad de las tuberías. La NTC 4897-2 es sobre los ensayos del laboratorio de las tuberías, ensayos de presión, ensayos de temperatura, ensayos de que, pues, cumplan con todos los esfuerzos y los límites, los límites permisibles para que las tuberías no fallen en las instalaciones. También la NTC 4897-3, materia de los accesorios, y, pues, todas estas normatividades técnicas colombianas que nos avalan, que nos avalan como proveedores de materiales en polipropileno certificados a nivel nacional e internacional. Por otra parte, también nosotros, pues, nos guiamos mucho a las normatividades internacionales, como lo es la ASHRAE. Entonces, este es un apartado del documento de diseños de fundamentos, ASHRAE, la tabla 2, en la parte de diseño de tuberías. Entonces, aquí vemos una comparación con cada uno de los materiales, y aquí vemos el polipropileno. Entonces, si nos acercamos acá, para los proyectos de agua helada, pues, el polipropileno es un material que cumple con cada uno de los requerimientos, no solamente de agua helada, sino también de agua de calefacción, para proyectos que tengan que cumplir también con sistemas de agua de calefacción o sistemas de agua de condensación. Entonces, ya aquí vemos que, en comparación de otros materiales, ya tenemos otros limitantes, ¿cierto? Como el CPBC, el PBC. Entonces, nosotros estamos, nosotros también nos regimos por esas normatividades ASHRAE, digamos que para darle un parte de seguridad a los ingenieros diseñadores. Entonces, ya entrando en materias, en los aspectos técnicos, hay unos criterios muy importantes. Por ejemplo, la relación presión-temperatura, las dimensiones y el espesor de pared, la conductividad térmica, la rugosidad interna y el tipo de unión. Entonces, ya en las dimensiones, ya nosotros tenemos cinco criterios muy importantes en materia de diseño a la hora de seleccionar las tuberías. Por ejemplo, el tamaño nominal, el diámetro exterior nominal, el espesor de pared, perdón, la presión de diseño y la temperatura de diseño. Cada uno de estos criterios técnicos permite al ingeniero diseñador seleccionar la mejor tubería. Entonces, cuando hablamos de tamaño nominal, ya estamos hablando, en el caso específico de las tuberías de polipropileno, ya estamos hablando del diámetro externo nominal. Este diámetro externo nominal, por lo general, es milimetrado, desde media pulgada hasta 12, 13, 14 pulgadas. Más sin embargo, nosotros lo manejamos milimetrado. Estamos hablando desde 20 milímetros diámetro externo nominal hasta 400 milímetros diámetro externo nominal. Más sin embargo, entiendo que para el tipo de diseños se utiliza el diámetro interior. Entonces, ya aquí hacemos una relación, ya para el diseño, ya aquí hacemos una relación de diámetro externo y espesor de pared, en la cual el diseñador tiene que hacer la selección con el diámetro interno de la tubería en polipropileno, no con el diámetro externo. No sé si me hice entender. También tenemos que tener muy en cuenta la presión de diseño. Por lo general, esta presión de diseño la manejamos en PCI, sin embargo, también en bares, 10, 16, 20 bares, que son las presiones máximas de operación relacionadas con las circunstancias para las cuales el sistema ha sido diseñado. Y por otra parte, tenemos la temperatura de diseño. Entonces, ya aquí hacemos como un desglose, si es de temperaturas de agua helada para fluidos de agua helada o temperaturas para fluidos de agua de condensación. Entonces, ya de acuerdo al tipo de fluido, a la temperatura, a la presión, se hace la selección de las tuberías. Ok. Entonces, aquí vemos la relación de presión-temperatura. Entonces, lo que nos indica esta tabla es que de acuerdo a la presión y de acuerdo a la temperatura, ¿cuál es la tubería más óptima para la aplicación, para una vida útil de 50 años? Entonces, por ejemplo, torres de enfriamiento, agua de condensación. Tenemos, no sé, temperaturas desde 30 grados centígrados hasta 35 grados centígrados. Queremos una presión de 180 PSI. Queremos seleccionar cuál es el mejor tipo de tubería. Entonces, aquí ya nos dirigimos a la tabla. Vamos a PN10. Vemos que a 30 grados centígrados, para que cumpla los 50 años de vida útil, se necesita una presión de 158 PSI. En este caso, la tubería PN10 no es apto para este tipo de aplicación. Agua de condensación para torres de enfriamiento. Nos dirigimos a la PN16. De 30 a 40 grados centígrados para una vida útil de 50 años. Vemos que aquí tenemos 251 PSI. Tenemos que la presión de diseño era de 180 PSI. Entonces, nosotros vemos que la tubería PN16 es la indicada para este tipo de aplicación. Entonces, nosotros con esta tabla de presión de temperatura, ya le explicamos a los técnicos, a los ingenieros diseñadores, cuál es el tipo de tubería que se requiere. De acuerdo al fluido y de acuerdo a la aplicación. Entonces, aquí tenemos también tuberías tricapa. Que la tubería tricapa es un tipo de tubería que tiene un recubrimiento en fibra de vidrio que ya resiste mayor temperatura y mayor presión. Por lo general, esto se utiliza para agua caliente, para temperaturas hasta 90 grados centígrados. Ya es un tipo de tubería mucho más específica y mucho más detallada para instalaciones que tengan agua de calefacción a 40 grados centígrados, a 50 grados centígrados. Entonces, aquí nosotros hacemos el mismo ejercicio. Siempre validar presión, temperatura y tipo de fluido para la selección de las tuberías. Bueno, y aquí ya tenemos la tubería PN10, que por lo general es tubería para las aplicaciones de agua helada. Entonces, ya aquí nosotros vemos que tiene una temperatura nominal para una vida de 50 años, una temperatura de 20 grados centígrados. Este tipo de tubería, por lo general, lo usamos para temperaturas desde menos 5 grados centígrados hasta 20 grados centígrados. Ya dependiendo de la presión, ya si, digamos que si el contratista o si el cliente final quiere utilizarla para temperaturas mayores a 20 grados centígrados, ya puede corresponder la vida útil de la instalación. Entonces, aquí hacemos mucho hincapié en hacer una adecuada selección de la tubería de acuerdo al tipo de fluido. Aquí tenemos lo que es el diámetro externo nominal. Aquí, diámetro A. Aquí tenemos el espesor de la pared. Y aquí tenemos el diámetro interno milimetrado. Con el diámetro interno milimetrado es que se hace la selección de las tuberías, ya teniendo en cuenta el caudal, ya teniendo en cuenta la velocidad y ya teniendo en cuenta pues todos estos criterios técnicos que tienen en cuenta los diseñadores a la hora de seleccionar el diámetro de la tubería. Entonces, esto es muy importante, esto es muy importante nosotros hacérselo saber porque es muy diferente en comparación con las tuberías de acero. Cuando me dicen que están diseñando con una tubería de acero de 6 pulgadas, no es lo mismo 6 pulgadas en acero que 6 pulgadas en polipropileno porque ya cambia el diámetro interno. Entonces, lo mismo para las tuberías PN16 monocapo y PN16 tricapo. ¿Qué quiere decir el PN16? Quiere decir 16 bares. Aquí PN10 quiere decir 10 bares. Es decir, la presión nominal a la cual van a estar trabajando las tuberías, la instalación. Entonces, pues a mayor presión y a mayor temperatura. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Las presiones en las cuales se va a tener pues el sistema. Y aquí hacemos un comparativo con el acero porque por lo general en este tipo de instalaciones uno de los materiales más comunes es el acero. El acero representa unas desventajas a nivel técnico por lo general es la rugosidad, la rugosidad interna de las tuberías. Estamos hablando que en comparación de las tuberías de polipropileno tenemos 0.45 milímetros a 0.007 milímetros. ¿Qué pasa? Que como la rugosidad interna es mucho mayor esto va a aumentar esto va a aumentar la caída de presión del sistema. Adicionalmente las tuberías las tuberías en acero son muy susceptibles a que presenten incontración, que presenten oxidaciones, que presenten disminución del diámetro interno en todo el recorrido de la instalación. Entonces estamos hablando que si tenemos una instalación no sé, de 200 metros de tubería que presenta incontraciones, que presenta oxidaciones y estamos afectando la eficiencia no solamente del sistema sino de los chiles porque puede arrastrar partículas de óxido que afecten el sistema chile. Adicionalmente estamos incurriendo en unos gastos de unos sobrecostos adicionales porque las bombas tienen que hacer un esfuerzo adicional para impulsar la misma cantidad de caudal. Entonces ya estamos hablando de unos aumentos en materia de energía pues en la factura de energía en comparación con el polipropileno. El polipropileno tiene una rugosidad interna prácticamente que eliza que lo que nos garantiza es que vamos a tener un diámetro interno constante a lo largo de la vida óxida de la instalación. Estamos hablando de una vida óxida de 50 años. Estamos garantizando que no va a haber disminución del diámetro interno, que no va a haber aumento de la potencia, no va a haber aumento del consumo eléctrico, en aumento de las caídas de presión pues debido a la disminución del diámetro interno. Entonces vamos a garantizar a lo largo de toda la operación y si que olvida útil del edificio el mismo diámetro interno. Entonces ya aquí tenemos un caso de estudio de instalaciones a nivel nacional en Colombia en el cual se han instalado tuberías en acero la cual ha representado digamos muchos retrocesos con unos con unos tiempos no se ha instalado desde hace seis años y que ya representan unos altos consumos energéticos. Es debido a las incultaciones, debido a la oxidación y que se han hecho cambios a polipropileno. Entonces nosotros hacemos, nosotros aportamos en ese ahorro energético es debido a la reducción del consumo energético debido al bombeo. Por ejemplo, estos son casos de la vía real que nosotros hemos vivido ahora, hemos tomado fotos. Estas son tuberías para agua de condensación, tubería en acero al carbón. Entonces, ¿cuál era el principal problema aquí en este caso de estudio? Un cambio de tubería de acero con seis años de instalación para agua de condensación. ¿Cuáles eran los principales problemas? Disminución del diámetro interno, disminución del área de flujo, mayores caídas de presión, mayor consumo energético y afectación del rendimiento del sistema en función de estas oxidaciones y de estas incultaciones que tiene acá. Todas estas fotos son propias de Edicor. ¿Cuál fue la solución? La solución fue hacer, este es el caso de estudio de cómo estaba el antes y cómo estaba el después. La solución fue orientar al diseñador, orientar al contratista, orientar al cliente final de acuerdo a estos criterios técnicos previamente explicados, materia de rugosidad, materia de conductividad técnica, térmica en materia de la relación presión-temperatura para el cambio de la tubería. Aquí tuvimos muy en cuenta el tipo de fluido, cuáles eran los caudales, cuáles eran las velocidades y cuál era el diámetro interno. Como decía nuevamente, no es lo mismo el diámetro interno del acero, el diámetro interno del polipropileno. Por lo general en polipropileno tenemos que ir al diámetro mayor, es decir, si en acero es de 6 pulgadas en polipropileno es de 8 pulgadas. Aquí vemos cómo estaba la instalación antes, estamos hablando de una instalación de 6 años apenas de realizada en comparación con las tuberías en polipropileno. ¿Cuáles eran los beneficios? Se representó una disminución en el consumo energético, ya las bombas no se tuvieron que cambiar las bombas, se representó unas reducciones en los gastos operativos, en los gastos de mantenimiento de toda la instalación, estamos hablando de un edificio de aproximadamente más de 10 pisos y así fue como quedó la instalación. Entonces, ya estamos hablando que una de las ventajas en materia de ahorro energético, estamos hablando que vamos a garantizar un caudal constante, disminución en los ahorros energéticos a través del bombeo y que no va a representar cambio de tuberías cada 10 años. ¿Cierto? Para otra parte, nosotros también tenemos, nosotros usamos lo que es la metodología BIM, nosotros usamos esta metodología también desde el diseño, esto lo que nos ayuda es a optimizar cada una de las cantidades y cada uno, cada una del cronograma del proyecto. Nosotros esto también lo trabajamos de la mano con los diseñadores digamos que es una nueva metodología que está entrando al mercado para, digamos que evitar estos choques con otras disciplinas, estas coordinaciones con la hidrosanitaria, con la eléctrica, lo que nosotros estamos garantizando haciendo uso de esta planificación y este modelado Revit. Primero, es un despiece completo de las cantidades, ¿cierto? Que sea lo más exacta posible, que a la hora de hacer la instalación no se representen tantos sobrecostos por adicionales, por cambios del enrutamiento de la tubería, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la metodología de trabajo de parte del departamento de proyectos del departamento de ingeniería de DICOL con lo que es el modelado Revit? Primero, nosotros hacemos una solicitud y una recesión del esquema por lo general es el archivo DWG de cómo es el diseño de HVAC de climatización. Usted puede ser tuberías con chiles condensados por aire o con chiles condensados por agua. Entonces, ya dependiendo del tipo de sistema, nosotros hacemos el modelado con el tipo de tubería correspondiente. Si es para tubería agua helada, ya nosotros con familias propias del producto lo modelamos con tubería PN10 para temperaturas desde 0 grados centígrados hasta 20 grados centígrados. Si vemos que el sistema tiene torres de enfriamiento para agua de condensación, ya con las familias propias del producto, también lo modelamos con tubería PN16 tricapa o PN16 mono capa, pues de acuerdo a la relación presión-temperatura que ya habíamos hablado previamente. Luego, se realiza el diseño 3D, 3D, detentando cualquier choque, cualquier interferencia. Posterior a eso, se realiza la planificación y el glose de cantidades lo más exacto posible, eliminando todo lo que no sea óptimo para el desarrollo del proyecto. Y por último, se realiza ya un presupuesto y un cronograma de ejecución de obra. Estamos hablando que para grandes superficies, para grandes edificios, para clínicas, para hospitales, el tipo de proyecto se tiene que realizar con un cronograma, fase a fase, proceso por proceso. Entonces, esto es lo que nos permite, pues con este servicio que nosotros ofrecemos, esto nos permite realizar una planificación mucho más detallada y mucho más exacta. A continuación, le voy a ceder la palabra a mi compañero Jorge Eljuela, él va a ahondar más sobre, pues sobre todo este tema de la planificación y modelado REBI sobre los aspectos técnicos, pues para garantizar estos ahorros y estas eficiencias dentro de las instalaciones HBS y de climatización. Muy buenos días, muchas gracias Luisa, me presento, soy Jorge Andrés Orjuela, soy el coordinador de la línea de aire acondicionado en DICOL. Bueno, digamos que lo más importante para los proyectos es poder tener claro digamos las bases, lo que se requiere para así poder escoger el mejor material y poder hacer este acompañamiento digamos de modelamiento REBI y demás, si se tiene claro desde el inicio a dónde se quiere llegar, podemos seleccionar el mejor material y demás, ¿sí? Digamos, si tenemos claro a veces pasa con algunos diseños y demás donde ya se sabe que si la temperatura pasó 20 grados ya se tiene que ir se tiene que ir PN16 porque sí o cosas así, no, la tablita que mostró Luisa es muy interesante pues porque ahí nosotros podemos empezar a jugar con la temperatura y presión y desde ahí podemos empezar a ahorrar costos, ¿sí? Entonces digamos si nosotros ya podemos llegar a utilizar una tubería PN10 llegando hasta el límite pues ahí ya empezamos a tener ahorro en costos, ¿sí? Pues porque como sabemos PN10 son los resistentes hasta 10 bares y PN16 hasta 16 entonces el costo de la tubería PN16 es más económico, ¿sí? Entonces si nosotros tenemos esos esos criterios desde el inicio ya claros nosotros podemos desde el inicio empezar a apoyar para que ya haya ahorro energético, ahorro en costos y no hayan pérdidas de tiempos muertos en obra, ¿sí? Enfocándome un poco más en el acompañamiento en la parte de modelamiento BIM pues más o menos bueno, Revit nosotros utilizamos esta herramienta es como un software de diseño donde nosotros modelamos, ¿cierto? y unificamos todo de manera 3D desde la parte arquitectónica ingeniería bueno, entre otros ¿qué ventajas tenemos? bueno, disminución disminución de errores ¿con respecto a qué? con respecto al material a veces uno bueno, en el AutoCAD todavía se sigue utilizando muchísimo donde uno mismo saca las cantidades tanto en el plano impreso o en el computador pero pueden haber diferentes niveles bueno, la idea es que con esta herramienta nosotros podemos llegar a tener las cantidades exactas ¿cierto? una precisión de un 95% o más donde ahí garantizamos ya estamos empezando a tener ahorro eso hace que el sistema es eficiente porque no se va a meter material de más no hay pérdida de material y también vamos a tener bueno, digamos, saliéndonos un poco Dicol pues tiene sus familias ¿sí? entonces en ese caso donde nosotros demos un apoyo pues nosotros podemos modelar casi real ¿sí? donde nosotros podemos hacer hasta en el momento que requieran se pueden hacer prefabricados ¿sí? y la idea es cogerlos y tal cual como están ir a instalarlos sin que hayan problemas y demás y eso pues nos permite pues tener una visualización acercada en el proyecto y y que bueno y lo que les decía acerca de los faltantes y en proyectos nosotros podemos dependiendo del requerimiento del material nosotros podemos llegar a tener si ustedes tienen un accesorio que es no es común nosotros podemos llegar a realizarlo ¿sí? podemos según a la medida que necesitan y demás eso se puede llegar ¿sí? y podemos modelar se puede modelar para poderlo tener lo más real ¿sí? la idea es que pues esto es como un trabajo en conjunto ¿sí? la idea es que poder darle el asesoramiento como dices de un inicio desde el principio hasta el final pues para que todo salga lo mejor posible donde digamos acá cuando hay un modelo en AutoCAD lo podemos pasar a un modelo Revit donde todo se va a ver más claro ¿sí? a veces yo sé que ese tránsito ese pasar de de algo que uno ya viene trabajando a algo nuevo a veces es como algo complicado uno mismo dice como no yo ya lo sé hacer a mi manera y ya pero a veces si uno le da la oportunidad a las nuevas herramientas que van saliendo y demás esto nos puede ayudar a ser más eficiente nuestro nuestro sistema ¿sí? donde podemos mejorar tiempos y en el momento que se haga avances en obra y demás pues se mejoran tiempos de entrega y demás y se evita esos tiempos muertos en obra desde el momento digamos esto se hace tanto en la parte de diseño como en la parte de de instalación cuando ya tenemos un proyecto ¿sí? nosotros podemos apoyar en esa en esa parte de cantidades porque digamos eso en realidad pues es obvio que todo esto es bajo supervisión del acompañamiento que se hace ¿cierto? pero la idea es que nosotros pues se puedan apoyar ¿sí? digamos que metiéndonos un poco con ricos nosotros no solo somos como el proveedor de ya tome su tubería ya sino la idea es ese compañero que se quiere tener en obra que nunca sí nunca lo va a dejar a un lado ni nada sino va a ir hasta el final entonces si nosotros podemos apoyarlo sacando cantidades y demás pues ahí estamos nosotros nosotros ustedes solo enviándonos digamos el modelo CAD o hasta un plano a mano alzada ¿sí? o sea no hay limitantes se puede llegar a un modelamiento 3D ¿sí? donde nosotros al final le podemos entregar si ustedes lo requieren se les entrega el modelo y se les entrega las cantidades ya valorizadas ¿sí? eso es muy importante pues porque esos son tiempos que de pronto le estamos ayudando en el proceso tanto en la parte de diseño como en la parte de instalación ¿sí? en la parte de diseño pues la parte de cantidades y valorizaciones es algo que lleva mucho tiempo ¿sí? y de mucho cuidado entonces la idea es que pues que sientan el apoyo ¿sí? y lo importante de todo esto siempre es siempre es tener los mejores tiempos ahorros de energía ser más eficiente el sistema y demás entonces así sea Jorge perdona que te interrumpa aquí digamos que si quisiera hacer un paréntesis en el tema del modelado Revit puedes devolver disculpen disculpen a los participantes por la introducción aquí nosotros es pertinente también hacer saber que en el tema de los accesorios no tienen las mismas propiedades las mismas propiedades mecánicas en comparación con las tuberías ya nosotros desde el departamento desde Revit pues desde todo este tema de las certificaciones los accesorios tienen unas propiedades que resisten mucha más temperatura y mucha más presión estamos hablando que los accesorios son PN25 es decir que resisten 25 bares y esta temperatura es de 90 grados es decir ya nosotros estamos dando un parte de seguridad no solamente desde el modelado Revit desde el diseño sino también desde la instalación de que si se cierra una válvula o sea hay una sobrepresión en el sistema no va a presentar ni golpe de arriete ni fuga ni se va a reventar ese sistema por las uniones o por los accesorios entonces desde la planificación nosotros también tenemos cada uno de esos digamos de esos criterios de esas propiedades especificadas listo gracias Luisa en realidad lo que está diciendo Luisa es muy importante eso nosotros no lo encontramos en muchos proyectos donde los accesorios no son PN10 o si y en realidad en un sistema lo que más recibe como mencionaba el golpe de arriete lo que más sufre son los accesorios y si nosotros tenemos un accesorio para nosotros un PN10 para nosotros es algo muy riesgoso y puede que eso en el tiempo pueda llegar a dañar la reclutación del polipropileno pues porque el polipropileno es un material que sirve y sobre cumple para este tipo de sistema por eso nosotros tenemos la seguridad de que nuestros accesorios son PN25 donde cualquier sobrepresión lo que sea lo que pase en el sistema no va a sufrir el accesorio o sea eso es importantísimo y eso tienen que tenerlo en cuenta porque a veces comparar una cosa con otra pero si no son las mismas propiedades y demás hasta solo viéndolos uno se da cuenta que no es lo mismo entonces eso es muy importante para la parte de sus diseños o sea todo esto teniéndolo en cuenta en sus diseños hace que su diseño sea más eficiente porque el solo hecho de que cuando ustedes instalen algo y se presente una falla o sea ahí ya son pérdidas eso ya es dime todo lo que conlleve a retrasos o desmontar y volver a instalar y más cuando ya se termine una instalación y se hagan pruebas se dañen techos o computadores pisos o sea esos ya son pérdidas esos sobrecostos y eso hace que el sistema ya no sea eficiente entonces todo eso son recomendaciones tanto accesorios como también no solo decir que se cumplen las con las se cumplen con las que con sino hay que tener las certificaciones no solamente decir no es que yo yo cumplo no 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 las certificaciones donde se tuvo las ensayos de prueba y demás listo gracias por la aclaración viene el hecho bien así sea así sea que ustedes tengan su modelo en Revit teniendo ya lo tengan modelado también es importante de pronto que no hacer reunión para nosotros de pronto hacer observaciones y hacerlo más eficiente ¿sí? pasarlo a nuestras familias de Icol donde nosotros tenemos un mundo de accesorios con los cuales podemos jugar para hacerlo más eficiente no sé un ejemplo una vertical o algo así donde se coloca una T y que otra reducción y otra reducción y no sé no pues nos reunimos miramos y podemos dar observaciones no mira en este punto podemos hacer esto o cambiar esto por una T reducida y así ahí tenemos muchos accesorios para para hacer esas mejoras hasta hasta podemos llegar a sacar dependiendo del nivel de detalle que nos envíen conexiones de de manómetros termómetros ¿sí? la conexión de equipo si tenemos claro eso donde podemos colocar bridas adaptadores ¿sí? para tener las cantidades lo más exacto dependiendo de la información que nos envíen pues nosotros podemos llegar ahí a a hacer llegar lo más preciso con el material bueno estas son algunas instalaciones que se han hecho esto pues es real esto lo sacamos del modelamiento acá más o menos como un un recorrido donde se pueden ver ahí bien las bridas las las válvulas tenemos otro lo lo importante como lo dije desde un inicio pues bueno nosotros somos es un apoyo hasta el final y la idea de todo de todo esto desde tener todo claro desde el inicio es poderlo hacer lo más eficiente ¿sí? desde el inicio hasta el final entonces ahí como creo que ahí ya terminamos este último es como el antes después y lo que se hizo en red Ingeniero Jorge muchas gracias muchas gracias por el aporte en todo este tema de la planificación Revit digamos que nosotros nosotros desde el departamento de ingeniería de Edipol no solamente acompañamos o sea queremos acompañar desde las primeras etapas desde el diseño con los ingenieros diseñadores con todo este tema de la planificación del modelado 3D y luego ya en la construcción y en la ejecución de la obra ¿cierto? entonces ya cuando estamos hablando ¿ya estoy comparando pantalla? sí agrandala por favor entonces ya cuando estamos hablando de pues del apartado de la construcción y ya de la ejecución de la obra nosotros nosotros tenemos un servicio nosotros tenemos un acompañamiento técnico en obra en el cual de parte del departamento de Edipol fomentamos las capacidades y fomentamos los conocimientos nosotros hacemos todo un acompañamiento durante toda la ejecución de la obra que es un acompañamiento que se puede certificar entonces nosotros ya estamos certificando a cada uno de los técnicos para que en el momento de que vayan a hacer otra instalación sea en Colombia sea en Ecuador sea en Perú ya tengan todas las capacidades técnicas para realizar este tipo de instalaciones de tuberías de 8 pulgadas de tuberías de media pulgada inclusive de agua helada y de agua caliente y agua de condensación ¿cierto? entonces son cada uno de estos beneficios no solamente en materia técnica sino en materia de ahorros energéticos en materia de eficiencia sino también en compartir conocimientos compartir habilidades compartir mejorar el sector mejorar el mercado pues compartiendo esos conocimientos que son totalmente sin digamos sin compromiso algún entonces nosotros estamos muy comprometidos no solamente pues con mejorar con mejorar las eficiencias los ahorros todo este tema de sostenibilidad de materiales que sean 100% reprocesables 100% reciclables sino generar cada uno en cada una de las aristas en cada uno de los componentes capacidades capacidades para que dentro del mercado pues se vayan pues se vayan saliendo estos materiales que no son óptimos en las instalaciones como no son las tuberías de acero el carbono y que se vayan mejorando el ciclo de vida útil de los edificios en pro de pues de reducir los consumos energéticos pues ya 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 pues ya diría que tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas entonces les cedo la palabra a Dalia para responder cada una de las inquietudes de los participantes agradezco mucho pues su presencia y agradezco mucho a todos los asistentes y a Caire si muchísimas gracias por este espacio a Caire ah bueno una última cosa si ustedes lo que decía Luisa o sea los capacitamos y demás si ustedes tienen un proyecto y no tienen como el soporte y demás para cambiarlo a nuestra a polipropileno confíen que nosotros nos vamos a hacer el acompañamiento hasta el final y fijo con todas las herramientas y todo lo que tenemos va a ser y va a ser lo más eficiente y lo mejor para su proyecto doy muchísimas gracias por este espacio a Caire a Dalia a Melisa bueno y a todos los participantes espero pues nosotros estamos disponibles 100% para todo lo que necesiten si entonces ahí ya va el espacio de preguntas muchísimas gracias listo sí señor con todo gusto tenemos algunas preguntas ya en el chat entonces inicio una que nos hace acá el señor Efraín Alonso pregunta ¿tienen sus familias disponibles en línea? sí perdón si nosotros no tenemos nosotros no tenemos ningún problema en compartir cada una de estas familias de hecho creo que aquí las tengo abiertas las familias propias del producto aquí podemos ver lo que es la línea preislada línea polipropia no preislada y también tenemos la línea fusión entonces preislada por lo general para pues aplicaciones de agua que tengan que tengan que tener el pezlamiento en obra entonces nosotros ya tenemos todas estas familias propias del producto desde 20 milímetros desde media pulgada hasta 400 milímetros esto totalmente la podemos compartir sin ningún problema siguiente ingeniera están preguntando que si es posible se pueda compartir la presentación sí por supuesto sí se puede compartir la presentación dice entonces el señor Fidel Manchola quien está preguntando tomamos nota de su solicitud para hacerle llegar la presentación también aquí nueva pregunta Efraín Alonso nuevamente ¿tienen las pérdidas de sus accesorios también disponibles? sí nosotros nosotros tenemos un manual técnico en el cual ese manual técnico indica cuáles son cuáles son las pérdidas de acuerdo a cada uno de los accesorios ese manual técnico también indica cuáles son las distancias las distancias de la soportería pues de acuerdo a las presiones y a la temperatura en el cual deben estar instaladas las tuberías entonces es un manual técnico muy completo entonces si gustan nos pueden escribir en el chat cada uno de sus correos para enviar esta información vale listo ingeniera Carlos Gómez Carlos Gómez pregunta bueno dice quería saber si las tuberías trícapa hay necesidad de colocar aislamiento térmico para conducción de fluidos a 5 grados digamos que ya por la temperatura deberíamos evaluarlo sí pero ya depende de cada proyecto sí porque digamos porque necesitarías tubería trícapa para una temperatura de 5 grados sí entonces ahí toca evaluar porque ahí digamos ya se está viendo un sobrecosto porque la tubería trícapa vale más sí si es una tubería 5 grados podemos manejar una PN10 que es más económica entonces eso depende de cada proyecto y pues como les dije o sea la asesoría está entonces ahí podemos hacer la selección para el mejor producto de cada proyecto vale sí señor seguimos entonces con el ingeniero Onassis él está aquí preguntando algún software de diseño que nos puedan compartir bueno ya ya en tema de diseños nosotros nosotros apoyamos mucho al diseñador pero nosotros no somos diseñadores ya software de diseño nosotros utilizamos netamente Revit también no manejamos AutoCAD pero digamos que para el tema de cálculos de caudal cálculos de caída de presión cálculo del diámetro de las tuberías y enrultamiento eso netamente eso eso digamos que es una función de los ingenieros diseñadores y los ingenieros constructores nosotros no no tenemos un campo de injerencia pues en esa parte entonces para ser totalmente transparente con usted ingeniero Onassis Continuamos Emilio Tobar las válvulas se tienen las válvulas se tienen en polipropileno si nosotros tenemos válvulas bola y también hay unas mariposa con cuerpo en PP ya toca evaluar como te digo el proyecto costos y demás pero si las tenemos en PP vale señor Emilio tomaremos nota para hacer para hacerles llegar la presentación también tenemos acá el correo de Carlos Acosta igualmente le haremos llegar la información Fidel Manchola también acá pone un mensaje favor informanos en canal en qué canal podremos ver el procedimiento de construcción e instalación digamos que en nuestras redes sociales están también si quieres se las podemos compartir ahí nosotros tenemos mucho movimiento de 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 muchas cosas mucha información donde hacemos procedimientos de pegas pues las pegas a soque o las pegas a tope donde es muy interactivo nosotros les vamos a compartir las redes sociales pues para que las tengan muy en cuenta y nos sigan ahí muy interactivos están compartiendo videos y demás de cómo se hace todo y ustedes pues pueden ahí mismo preguntar y ahí mismo se les dará respuesta de todo al igual pues ya dependiendo cada proyecto que tengan y demás obvio se hacen capacitaciones y demás en obra no la idea es capacitar listo ya bueno aquí el señor Ricardo está solicitando recibir el manual técnico de ICOL entonces compartiré su correo para para hacerle la gestión y la última pregunta ya en el chat la hace Luis Vélez pregunta ¿cómo tengo acceso a la tabla de presión y temperatura que mostraron en la presentación? si quieres a los correos que nos envían ahí vamos a enviar el catálogo digital lo tenemos 2023 ahí aparece la tablita nosotros podemos indicar la página y demás donde la puedes encontrar es muy interactiva y tú juegas con presión temperatura pero de todas maneras estamos atentos a cualquier requerimiento también compartiremos pues el contacto de Luisa y el mío si necesitan alguna información aquí aquí también hago la aclaración que en la página web lo pueden descargar todos estos recursos la relación presión de temperatura de los catálogos de todos los productos tipo lo pueden descargar en la página web de col.co listo vale muchísimas gracias ya pues no tenemos más preguntas dentro de los asistentes si alguien más quiere intervenir ya pues podremos darle ya la la palabra para que pues se haga su pregunta si no pues ya con esto compartiremos pues ya la información y daremos pues por cerrada ya la sesión del día de hoy estamos tomando nota entonces de sus contactos para hacerles llegar las solicitudes que nos han estado haciendo mediante el chat listo acá tengo otros contactos entonces los estoy tomando en cuenta para enviarles la información y la grabación entonces la estaremos colgando en la página de YouTube para que ustedes tengan también acceso nuevamente a ella muchísimas gracias y también a ustedes felicitaciones por hacer partícipes de estos eventos y pues esperamos verlos en próximos eventos que volvamos a gestionar para ustedes ingeniera Luisa ingeniero Jorge también muchas gracias y buen día muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes y al personal de ACAIRE por volvarnos en este espacio les deseamos un feliz día y toda la información se la estará enviando cada uno de sus correos muchas gracias a todos y por la participación gracias a CAIRE que estén muy bien que estén muy bien Gracias por ver el video.